Hay un rey de sumo poder que es el rey de reyes, señor de señores, Dios del universo. Y si Dios puso a Juan Orlando, él no se equivoca al presidente de Puebla que pone a cada nación. Y les quiero decir a ese atajo de alaganes de maestros y de enfermeros que no sean tan sinvergüenzas, que nosotros que no somos estudiados y que tenemos una miseria de salario para agarrar el pan diario aunque sea. No andamos en estos soborbios, sean estudiados y educados y civilizados, no animales y salvajes y burros. Entiendan, salvemos a Honduras, no la destruyamos más de la cuenta, dobleguemos rodillas para que Dios nos escuche y nos ayude. ¡Y que viva Honduras por la paz!